Señor presidente, el Perú conoce de los hechos. El Perú sabe, el pueblo sabe de que el 7 de diciembre, siendo presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente. Cuando yo tenía, en todo caso, gozaba de la inmunidad presidencial, que la misma constitución a mí se me atribuye, y el pueblo mismo que se me lo ha dado. Para ser vacado, el presidente tiene que tener motivos expresos y cumplir con los presupuestos que indica el artículo 117 de la Constitución. Acá no puede haber otros argumentos, sino a bien defender lo que la misma constitución establece. Aparte de mi detención arbitraria, señor presidente, evidentemente, he sido vacado inconstitucionalmente por un Congreso que usted mismo acaba de decir que se ha convertido en una constituyente insurgente y de facto. Un Congreso que el día de hoy actúa de espaldas al pueblo. Este Congreso que no tuvo los votos suficientes para vacar, que eran 104 y que a la vista y paciencia del pueblo y del mundo, sin tener los votos suficientes, logran una vacancia exprés. Y producto de eso, estoy acá encerrado a cumplir dos años. Si bien es cierto que hay una vacancia exprés por un Congreso que el pueblo la repudia y nadie la quiere, igual que este gobierno, yo sigo siendo presidente de la República. Por eso, señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que ha hecho mi defensa. Y en ese marco, yo pido de que, de una u otra forma, esta sala también, no solamente esté al lado de la razón, sino también del pueblo. Por disposición de una fiscal que el día de hoy el pueblo también sabe, que está totalmente cuestionada, y hay una procuraduría, y hay sus personas, sus allegados, en todo caso los que siguen defendiéndola, bueno, son cosas de que la misma justicia en el tiempo nos dará la razón. Bueno, en ese marco, señor presidente y señores de la sala, entiendo de que el día de hoy, así como la justicia se ha politizado, y también la política se ha judicializado, tienen a un presidente encerrado, a aquel presidente que ninguneaban y que decían que cuando era candidato le ponían unos paneles a decirle no al comunismo, el día de hoy, en el marco de un evento internacional, le ponen una alfombra roja, comen y se divierten con la odio y el martillo, y que viene a dar grandes presupuestos en este marco. Señor presidente, el señor presidente de esta sala, pido por favor de que tenemos que ser coherentes, lo que se dice con lo que se hace, más que todo es un tema muy delicado, que es el tema de la justicia. Gracias, señor presidente, a la cual pido justicia, en honor a la verdad, y por la causa de este pueblo que necesita ser atendido y ser escuchado. Gracias, señor Sifuentes Bustillos, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, miembro de este digno tribunal. Antes de que nada, quiero pedir la disculpa del caso, porque no me encuentro debidamente ataviado, porque estoy ejerciendo la defensa desde el Hospital Santa Rosa por un problema que ya frecuentemente sucede sobre un problema de cáncer. Bien, dicho esto, señor presidente, la disculpa del caso, nos motiva a esta reunión, a esta audiencia, porque hemos interpuesto un recurso de apelación sobre una decisión de, pues, de instancia que consideramos que no ha motivado adecuadamente nuestro petitorio, puesto que nuestro petitorio se basaba fundamentalmente, para que quiten el bolín, fundamentalmente nuestro petitorio sobre la nulidad de la disposición fiscal emitida por la doctora Patricia Benavides Vargas, Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal de la Nación. En específico, en nuestro pedido, nosotros solicitamos la nulidad absoluta de esta disposición fiscal emitida por la Fiscalía de la Nación contra mi patrocinado, toda vez que, habiéndose encontrado en flagrancia, porque eso se ha establecido ya en, se ha establecido en, disculpe, señor presidente, sino que está tocando el timbre de de la... Tranquilo, tranquilo. Sí. No, no se preocupe, señor doctor, si fuese. Tranquilo. Lo escuchamos. Bien. Este, se ha producido este, esta disposición fiscal en forma irregular en forma irregular recurrente. Sabido es que su despacho y el juez de instancia han ratificado sendas, resoluciones judiciales respecto a la detención preliminar, respecto al mandato de prisión preventiva contra mi patrocinado y la parte extensiva de esta prisión preventiva. Considerando que ha habido un delito en flagrancia. Bien, nosotros, obviamente, la defensa, el que habla, no ha participado desde el inicio de la defensa, ha entrado a participar posteriormente. por ende, nuestro pedido de nulidad tiene consistencia porque se presentó en la etapa intermedia, justo en la audiencia cuando se dio la audiencia por el señor señor juez. En ese en ese estadio en que se produjo esta nulidad se hizo la desartación pero una de las cosas que se debe estamos exponiendo como parte de nuestra motivación porque también es tanto un apelando un tanto procedéndum para poder resolver que constantemente se aplica en nuestra legislación pero también debe considerar en alguna oportunidad este los jueces supremos a tratar de que no solamente se trata de que tanto uno apela y tanto uno responde porque entonces ¿dónde estaríamos quedando cuando el juez es el que sabe del derecho? Entonces por eso el plenario debería establecerse como un principio de favorecimiento para los justiciables que se dirigen a los órganos competentes en específico la disposición fiscal emitida por la fiscal por fecha 7 de diciembre nosotros consideramos que es un acto absolutamente nulo y es absolutamente nulo de acuerdo al código procesal civil aplicable supletariamente porque como un porque tiene como fin este acto como un acto ilícito porque su manifestación de voluntad destinado a crear regular modificar o extinguir relaciones jurídicas no son atribuibles a este acto jurídico y por qué decimos esto decimos esto porque el artículo 454 numeral 2 del código procesal civil dice bien claro cuando un funcionario público es detenido en flagrancia ¿no? automáticamente el fiscal ya no tiene por qué el fiscal de la nación no tiene por qué emitir una disposición fiscal de investigación preliminar ninguna otra disposición lo que tiene que hacer es recibir al procesado y derivarlo al fiscal supremo esto no ha ocurrido así el que solicitó la investigación preliminar a través de esta disposición iniciando la investigación preliminar por Patricia Benavides como fiscal de la nación lo solicitó ante el doctor Cheklin y el doctor Cheklin amparó esta expresión preliminar fue apelado fue amparado por esta sala también por otro lado esta norma indudablemente por por haber estado este en convalescencia con quimioterapia pude leer de alguna manera avanzando un poquito más y pude ver que esta norma ha sido también modificada por el decreto legislativo 1605 1605 donde existe mucha modificatoria del código procesal penal entonces se desvió el debido proceso si se desvió el proceso se emitió una resolución irregular se emitió una una disposición irregular a la cual nosotros podemos llamar que es nulo absolutamente es nulo como hemos manifestado y por ende debe ampararse bajo estos criterios que estoy estableciendo en mi recurso de de apelación que indudablemente pero sin embargo quiero agregar algunas cositas más para no cansarlo señor presidente ¿qué nos dice en su sexto considerando el señor juez? nos dice que lo que nosotros estamos solicitando la vía adecuada es la que prevé la excepción de la naturaleza de juicio que procede cuando se ha dado un proceso o una asociación distinta prevista a la ley y en todo caso debe tenerse presente además de acuerdo al artículo 337 número 2 del código la diligencia preliminar que forma parte de la investigación preparatoria señor presidente señor magistrado el artículo 454 número 2 que ha sido modificado y quisiera pertinente aplicar bajo el principio de retroalidad aplicable como principio de favorecimiento a mi patrocinado debe declararse nula esa disposición fiscal que ha generado y ha iniciado y ha desviado irregularmente o ha inducido en error al juez y a todos ustedes con el debido respeto por ende lo hicito con el debido respeto que se declare nula esa disposición fiscal nula todo lo actuado y se ordene si no tuviera otra disposición la libertad de mi patrocinado extensivamente al declararse nulo todos estos actos procesales iniciados por una persona que no estuvo que inclusive ahora está cuestionada impedir esa disposición de tramaño de error que implica un ilícito penal y que ahora nosotros nos podamos dar cuenta inclusive que está en curso en hechos irregulares contubernios eso es una ocasión abogada pero lo fundamental es lo que usted nos plantea lo que ha hecho correspondiente muy bien señor presidente muchas gracias a usted muchas gracias tiene el uso de la palabra el señor fiscal al junto supremo de lo penal nos reconectamos y vamos a escucharlo a usted no se preocupe gracias doctor gracias señor presidente y gracias a a los integrantes a los magistrados de esta sala y a todos los presentes en principio agradecer al esfuerzo que hace mi defensa el doctor Cifuentes a pesar de su estado de salud está presente y lo deseo los mejores éxitos que se recupere su salud señor presidente el Perú conoce de los hechos el Perú sabe el pueblo el pueblo sabe que el 7 de diciembre siendo presidente de la república he sido detenido arbitrariamente cuando yo tenía en todo caso gozaba de la de la inmunidad presidencial que la misma constitución a mí se me atribuye y el pueblo mismo que se me lo ha dado para ser vacado el presidente tiene que tener motivos expresos y cumplir con los presupuestos que indica el artículo 117 de la constitución acá no puede haber otros argumentos sino a bien defender lo que la misma constitución establece aparte de mi de mi detención arbitraria señor presidente he sido vacado inconstitucionalmente por un congreso que usted mismo acaba de de decir que se ha convertido en una constituyente insurgente y de facto un congreso que el día de hoy actúa de espaldas al pueblo este congreso que no tuvo los votos suficientes para bajar que eran 104 y que a la vista y paciencia del pueblo y del mundo sin tener los votos suficientes logran una vacancia exprés y producto de eso estoy acá encerrado a cumplir dos años si bien es cierto hay una vacancia exprés por un congreso que el pueblo la repudia y nadie la quiere igual que este gobierno yo sigo siendo presidente de la república por eso señor presidente estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que ha hecho mi defensa y en ese marco yo pido de que de una u otra forma esta sala también no solamente esté al lado de la razón sino también del pueblo por disposición de una fiscal que el día de hoy el pueblo también sabe que está totalmente cuestionada y hay una procuraduría y hay sus personas sus allegados en todo caso los que los que siguen defendiéndola bueno son cosas de que la misma justicia en el tiempo nos dará la razón en ese marco señor presidente y señores de la sala entiendo de que el día de hoy así como la justicia se ha politizado y también en la política se ha judicializado tienen a un presidente encerrado aquel presidente que ninguneaban y que decían que cuando era candidato le ponían unos paneles a decirle no al comunismo el día de hoy en el marco de un evento internacional le ponen una alfombra roja comen y se divierten con la odio y el martillo y que viene a dar grandes presupuestos en este marco señor presidente el señor presidente de esta sala pido por favor de que tenemos que ser coherentes lo que se dice con lo que se hace más que todo es un tema muy delicado que es el tema de la justicia señor presidente a la cual pido justicia en honor a la verdad y por la causa de este pueblo que necesita ser atendido y ser escuchado esta audiencia ha culminado vamos a resolver inmediatamente la causa queda al voto muy buenos días siguiente audiencia gracias a todos